La decimocuarta Vendimia está por realizarse en Guaral, esta vez en la zona de la Esperanza en conferencia de prensa se anunció este evento. Organizado por los productores de vinos Cama y se elegirá a la Miss Vendimia y una interesante programación. Venimos 14 años promocionando lo que es la producción de uva y el valor agregado que es el vino y el pisco. Contamos con una asociación que es formada aquí en la Esperanza que forma varios agricultores de la provincia de Guaral. Yo agradezco a la universidad y al periodismo, en este caso la universidad de Huacho, por haber trabajado. Y también al gobierno regional, por haber colaborado con la nueva organización que es la Asociación de Productores de Vinos en la Esperanza. La Esperanza es una zona muy reconocida, no solo por sus vinos sino también por su gastronomía. Y quiero también mencionar al señor Robertín, porque a la regidora, son impulsadores de gastronomía. A la regidora también Valcázar, porque Roselena puede haberse comprometido con esto, esta difusión de turismo a nivel nacional que últimamente estuvimos en el Chancho Alparo. En el Festival del Chancho Alparo. En el Festival del Chancho Alparo. Eso fue algo increíble, pero que acudieron muchos turistas. Fue un boom, ¿no? Un boom, un boom, un boom total. Entonces, yo rescato eso. Y también agradecer al periodismo, como ustedes, que rescatan. Todo esto es lo que hacemos nosotros, ¿no? Y verdad que el señor Robertín, la regidora Valcázar, pone todo su empeño en poder desarrollar el turismo en la provincia de Guadalajara. Y también agradecer al periodismo, ¿no? Al periodismo que busca que Guadalajara conozca el turista. Estamos tan cerca de Lima que nosotros podemos ofrecerle todas estas riquezas turísticas que tenemos. Y contémosle después al público que se realizará la vendimia aquí en La Esperanza. Sí, invito a todos los periodismos, a los turistas, a la población general, que nosotros no hay entradas. Pueden quedarse días antes con sus carpas, acampar. ¿Cuántos días antes? Estamos hablando de dos días antes. Empezamos de jueves. De jueves. De jueves empezamos, ¿no? El día central es el sábado 19. Claro, el día central es el día de la elección de la reina de la vendimia. Mi vendimia. Mi vendimia. Y invitamos a todos ellos. Y que participen. No lo invitamos a nosotros que vengan bien encorbatados, no. Invitamos un día. A pasar un momento de familia. Turismo vivencial, un día de familia, un día de camping. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.